Hola, hola, bienvenidos. Qué bueno que están aquí conmigo en este su canal. Doy gracias a Dios por tu vida y porque me da la oportunidad de llevarte otro video tutorial. Quiero mandar un saludo a Magali Páez, Ramona Velasco, Araceli Nolasco, Artemisa Romero de Jalapa, Veracruz, Pechi Delgado de Puebla, Ana Azuara de Tabasco, Mónica Guerra Licea de Soria, Guanajuato, Yolanda Urbina, Laura López García y Tere Tapia. Un besito a todos ustedes y muchísimas gracias que siempre están aquí presentes. Bueno, hoy quiero comentarles o enseñarles más bien esta bellísima flor. La puedes hacer en tus trabajos navideños o en otro color para cualquier tipo de trabajo. Y bueno, esta, cómo hacer esta florecita, me la pidió Isa Gutiérrez. Y bueno, pues aquí te la voy a enseñar. Es súper fácil. Es la puntada de Margarita con nudito. Aquí tengo la puntada japonesa y la puntada de Ramita para que ustedes puedan encontrarla y búsquenla en mi canal. Vamos a comenzar. Bien, yo ya tengo aquí la marca para hacer nuestra flor. Vamos a comenzar con la flor y ya después hacemos estas puntaditas. Bueno, para hacer esta marca, bueno, vamos a marcar un círculo. En este caso lo voy a poner aquí. Vamos a marcar un círculo en la parte del centro o donde vaya a ir nuestra flor. Vamos a sacar una rayita hacia la parte de arriba de donde está el círculo y otra hacia la parte de abajo. Esta yo la hice de ocho piezas, pero tú la puedes hacer de menos. Vamos a marcar así. Vamos a hacer aquí una cruz. De aquí sacamos una, de aquí sacamos la otra. Más o menos esta es la medida. Lo van haciendo si ustedes la quieren de centímetro y medio. Centímetro y medio, pero tú la puedes hacer de dos centímetros, de un centímetro, de un centímetro, lo que gustes. Bueno, por la parte del centro, bueno, para la parte del centro, digo, para la parte, si son seis piezas lo vamos a hacer de esta manera. Primero hacemos nuestra marca, sacamos una rayita hacia arriba, otra hacia abajo y de aquí vamos a sacar una en B. La que ella me mostró es de seis piezas, pero a mí me gustó más de ocho piezas. Y así le van sacando, como ustedes gusten realizarla. Yo la marqué con este marcador de cera. Vamos a pasarla de este lado. Bueno, vamos a ocupar, en este caso es una cinta muy delgada, del número cero. La puedes hacer del color que quieras. Yo, este es color, este, es de satín con orillitas metálicas. Y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a hacer una puntada margarita. Aquí en la parte de atrásito, vamos a meter y vamos a sacar un poquito más abajo porque aquí es donde va a ir el nudito. ¿Sí? Tomen la medida de lo que es un dedo. Vamos a sacar así nuestra aguja. Vamos a abrazar solo un abrazo. Y vamos a sacar la aguja. De esta forma. Fíjense bien lo que vamos a hacer ahorita. Esta es la puntada margarita normal, ya nada más la pasas aquí. Pero ahorita vamos a hacer un nudo. Vamos, bueno, voy a hacer dos nudos. Si tú lo quieres hacer de un nudo, también es válido. Vamos a hacer aquí un nudito. Y que quede hasta la parte de abajo. ¿Ok? Este puede ser un nudito. Pero yo le quise hacer dos para que se note bien el nudo. ¿Ok? Y así. Aquí está nuestro nudito. Y luego, luego, aquí en la parte de atrás, vamos a meter nuestra aguja. Y ya quedó nuestro primer pétalo. Ven nada más. Y así nos vamos por cada una de las marcas que tenemos aquí. Vean qué bella quedó. Y bueno, yo voy a ocupar este tipo de hilo, como este. Pero ustedes pueden ocupar cualquiera que tengan. Nada más que este es de otro color. Pero ese es el hilo que voy a ocupar. Esta puntada va de adentro hacia afuera. Y la puntada de ramita vamos a recordarla así súper rápido. Ya con más calma puedes ir a mi canal. Y puedes irla viendo con más calma para poder realizarla. Vamos a pasar nuestro hilo que queda aquí en el centro. O abrazando nuestra aguja. De esta forma. Puedes darle las veces que sean necesarias. Pueden ser cuatro, pueden ser tres. Y aquí en la parte de abajo. Abrazamos. Y de esta forma. Ahora del lado contrario. Vamos siguiendo nuestra línea que ya marcamos. Y vamos a ir siguiendo nuestra línea para poder terminar. Y ya con calma así la puedes realizar. Vean aquí cómo se ve con esta puntada de ramita. Tú puedes poner cualquier otra puntada. Y bueno, ahora vamos a ocupar nuestra cinta de un centímetro. En este caso estoy ocupando una cinta de seda. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquí unas hojitas con puntada margarita. Digo, perdón, con puntada japonesa. Vamos a acomodarla. Y vamos a meter aquí. Más o menos dejando lo que es un centímetro. Y si tú la quieres más larguita. Bueno, la puedes hacer más larguita. Y esta es la puntada japonesa. Para que puedas realizar tus hojitas. Y te queden muy bonitas. Y le dé mucha vista. Mucha luz a tu florecita. Isa, perdón que apenas te pude hacer este video. Pero ya está aquí. Aquí la ponemos en el centro. Jalamos y le damos la formita a la hoja a la hora de jalar. Y vean nada más. Así hacemos donde sea necesario. Vean nada más que belleza. Yo aquí le puse una perlita. Tú le puedes poner una puntada de punto francés. En la parte del centro le puedes poner pedrería. Y la verdad te va a encantar. Si tú ya la quieres hacer más grande lo puedes realizar. Yo se los pongo en estos retazos que me quedan en este. Es un retazo de tiara monteada roja. Pero yo aquí abajo le puedo poner una toalla. Para que haga un toallero. Tú puedes hacerlo en cojín. En servilleta. En un juego de baño. Y así lo agrandas y le pones otras nochebuenas. Bueno en mi canal puedes encontrar variedad. Recuerda que yo les doy el paso a paso. Pero la creatividad la tienes tú. Por favor regálame un like. Y también te pido por favor que te suscribas. Es importante. Y dale click a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. De todos los videos que se van subiendo. Bien les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias Isa. Aquí está ya la florecita. La puedes hacer en cualquier color. Nos vemos en una próxima. Dios me los bendiga grandemente. Y como siempre les recuerdo. Que se les quiere mucho Tote. Besitos. Bye. Mmmmm. Mmmmm. Gracias por ver el video.